Y no soy nada más Que algo que viene y se va En qué te puedo ayudar Entra en casa, es hora de descansar Camino sin piedad Dolorido de andar Me arrastro por la ciudad Como un insecto al que pisar No me he enterado y ya Me ha venido a buscar El final hay espera Es la meta alcanzar Y de meta alcanzar De querer Mi cerebro efervescente Y de meta alcanzar De querer Mi cerebro efervescente Como un fármaco que se disuelve Un paseo agradable Por mi mente Sácame de este estado de shock Que no haya sido en vano Por favor No me he enterado No me he enterado No me he enterado Como un fármaco que se disuelve Un paseo agradable Un paseo agradable Por mi mente Sácame de este estado de shock Que no haya sido en vano Por favor Esta vida Esta vida La hay quita La razón Que putada En ti me muero Sin razón Solo un niño y la niño Que de bajo Encuéntrame pa' siempre En mi canción No